Los diputados de oposición de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron al Plenario Legislativo acoger el informe negativo de mayoría sobre el presupuesto nacional del año 2012, señalando una deficiente ejecución del presupuesto realizada por el Poder Ejecutivo. Para darles un ejemplo, solo el Ministerio de Educación no ejecutó 54.000 millones y lo relaciono con el tema que acaba de hacer el Ministro de Educación, que para resolver los problemas de infraestructura por el terremoto que acabamos de vivir, ocupa urgentemente 3.000 millones de colones, incluso la Casa Presidencial hace toda una campaña de alcancías para recoger de los costarricenses recursos de Acolón, de Apeseta. Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana, manifestó que las principales objeciones de este presupuesto son las obras realizadas sin la adecuada planificación, como la de la trocha fronteriza 1856 y la inversión en rutas que no lo necesitaban, dejando carreteras importantes sin atención. Hay seis empréstitos que no han sido ejecutados, por los cuales se han pagado más de dos millones de dólares en intereses. Estos son el proyecto de Limón Ciudad Puerto, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento, proyecto bajo de Chilamate o Hueltecóper, la ley 8408, programa de fomento de la producción agropecuaria sostenible. Además, Oviedo señaló que la Comisión también tomó en cuenta el informe de la Contraloría General de la República, el cual no avala la totalidad de las inversiones realizadas por el Ejecutivo con el presupuesto del 2011.